Regresamos a las tres. Esta tarde se lleva a cabo la audiencia de César N. y Cian Ángel Alejandro N. por el feminicidio de la joven Monserrat Juárez. Recordarán, asesinada en un departamento en la Alcaldía Miguel Hidalgo el viernes. Mi compañero Mario Torres se encuentra ahí, nos tiene la información desde los juzgados de la colonia Doctores. Mario, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos. ¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Entonces, terminó ya esta audiencia en la que el juez de control determinó vincular al proceso penal al señor César N. y a su hijo Cian Ángel Alejandro N. por el delito de feminicidio. Durante esta audiencia, el Ministerio Público se encargó de presentar ante el juez de control diversas pruebas que incluyen incluso un peritaje que se llevó a cabo en el interior del departamento de donde viven esas personas y donde los químicos del laboratorio de servicios periciales de la Fiscalía encontraron a través del sistema de luminol rasos de sangre. Esto fue una de las pruebas que este día presentó el Ministerio Público, así como videos y algunas pruebas testimoniales que permitieron al juez de control determinar que había elementos suficientes para dictar la prisión preventiva justificada y la vinculación a proceso en contra de esas dos personas. También determinó un plazo de tres meses como una etapa de investigación incomplementaria para que la Fiscalía reúna más elementos de prueba en contra de esas dos personas por el homicidio, el feminicidio de la joven Montserrat Juárez. Estamos en espera, Noelia, de que en cualquier momento salgan los padres de la víctima, el señor, el señor y su esposa están aquí, el señor Juárez y su esposa, Abraham Juárez, Armando Juárez, perdón, Armando Juárez y su esposa Rosisa Gómez, los cuales estuvieron presentes durante esta audiencia y nada más estamos esperando que salgan para conocer de primera mano su opinión respecto a esta decisión que tomó este día el juez de control. Pues ahí lo tienen vinculados a proceso estas dos personas. Mario, muchísimas gracias por el reporte y vamos a seguir pendientes contigo de este proceso que todavía no ha terminado, desde luego. Muchas gracias. Buenas tardes.